En este Día Internacional del Voluntario, que año a año nosotros festejamos, más que festejamos, ponemos en valor una de las herramientas que la Argentina ha puesto a disposición de la política internacional, en primer lugar de su propia política internacional, pero también a disposición de los organismos internacionales, de nuestros países hermanos, una herramienta también a disposición de la integración regional. El voluntariado como acción participativa contribuye al desarrollo tanto desde una perspectiva social y política como individual. Puede responder a objetivos definidos incidiendo en la agenda pública, participando de la elaboración de políticas, generando beneficios de distinto orden en diferentes ámbitos de la comunidad, pero también mediante una actividad de voluntariado una persona puede empoderarse, adquirir confianza, habilidades y conocimientos para influir y modificar su propio entorno, promoviendo la inclusión social, la solidaridad y la transformación individual. De esta llama de lo solidario, de la gratuidad, de la pertenencia, del trabajo colectivo, del no aceptar las reglas de juego, la sociedad tal como está, sino aceptar la innovación y la capacidad de transformar y la mística, el compromiso que tienen cada uno de ustedes. Desde el 2003, en este gobierno, no es casual que Néstor asuma en mayo de 2003, y la ley del voluntariado social en esta visión de la horizontalización y de trabajar con el otro, de la unida y vuelta del voluntariado, no es solamente el hecho solidario, sino el convencimiento de que el que da recibe el doble. Y ustedes son, quiero decirles como voluntarios, son ejecutores de esta política exterior, donde la Argentina extiende su mano solidaria, donde la Argentina marca presencia en lugares remotos, lejanos, para nuestro país casi desconocido, me conmovió ver a las tres voluntarias argentinas en el norte de Irak. Quiero decirles que eso también es nuestra política exterior, que tiene que ver más con valores que con intereses. Y quiero, para terminar, felicitarlos, agradecerles y decirles que como Vice Canciller me siento orgulloso de todos los voluntarios argentinos y creo que tenemos que redoblar este esfuerzo.